SIGILOSA AL BASAR SIGILOSA AL BASAR ES LA LOBA ES ESPECIAL Mírala, caminar, caminar ¿Quién no ha querido nada? Dios alejantro va en el ardor de una noche romántica Mis audidos son el llamado Quiero un lobo, lo he investigado Al fin he encontrado un remedio infalible que golpea de toda la culpa No pienso quedarme al suelado mirando la tele, oyendo disculpas Padrido me ha dado un hambre, jurás y te opinas, me das caramelos Me doy con mis piedras y dejo mentir por ahí aunque te maten los celos Una ropa, el hermano Tiene ganas de salir a la derecha Yo sé cómo falo antes de salir a la derecha Tengo tacones de aguja magnética Para frenar la mano a la frenética Luna llena, voz de luz suya Da consejos, no se escucha Llego conmigo a tratar el especial Para localizar su tema Si acaso me meto en aprietos contentos Como el número de los bomberos De chicos muy lindos, chicos lindos De niños, yo sé lo que quiero Portarme muy bien y portarme muy mal Los brazos en tu barrio Hola, no vale el armario No tengo que desvanecer A ver, que te combate Antes de irse a dormir ¿Cómo se le están pasando? Quiero escuchar sus aplausos Quiero escuchar que están aquí Lo que nos espera de una de esas Vigilosa al pasar Esa lo va a ser especial ¿Cómo estás?